Desenmascaré a mi hermanastra por robarme a mi prometido. Ahora su matrimonio se ha acabado y mis padres me han cortado el grifo. Yo, 27F, me casé hace dos semanas. Lo planeé todo yo misma y recibí muchos elogios de mis invitados sobre lo bonito y perfecto que estaba todo, lo cual fue agradable. Sin embargo, mi hermanastra, de 26 años, no lo soportaba y le decía a todo el mundo que le había robado mis ideas. Siempre he estado celosa de mí, así que no me sorprendió lo más mínimo, pero me molestó mucho. Algunos miembros de mi familia son muy bocasas y empezaron a preguntarme si realmente le había robado mis ideas a mi hermanastra. Lo cual era muy injusto porque yo no había hecho nada de eso. Mi hermanastra tiene un historial de mentiras sobre mí para quedar mejor y, sinceramente, ya estaba harta. Mi madre se casó con su padre cuando teníamos 16 años y desde entonces nos odiamos a muerte. Al principio intenté ser su amiga, pero ella nunca lo aceptó y siempre intentaba convertir todo en una competición, lo que me sacaba de quicio. Una vez, en el instituto, difundió el rumor de que yo había ligado con su novio después de que me eligieran a mí como animadora y a ella no, solo para vengarse de mí. Eso llevó a que durante casi un mes todas las chicas me odiaran y se burlaran de mí, excepto unas pocas. Esa es la clase de persona que es mi hermanastra. Durante mucho tiempo, siempre lo había dejado pasar porque sabía que lo hacía para ponerme de los nervios y que si yo reaccionaba mal, ella ganaría. Pero esta vez no podía dejarlo pasar porque había pasado semanas planeando mi boda. No podía lanzarse y desacreditarme después de todo lo que había hecho para que mi boda fuera lo más bonita posible. Sé que fue mezquino, pero en cuanto supe que había estado diciendo a la gente que le había robado sus ideas, decidí llamarla y decirle lo que pensaba. Le dije que tenía que dejar de decirlo porque aunque sabía que no era verdad, se rió en mi cara, me llamó mal perdedor y colgó. Así que, decidí desenmascararla a ella y a su marido como los tramposos y mentirosos que realmente eran para el resto de nuestra familia. Para contextualizar, su actual marido, de 30 años, solía ser mi novio. Cuando tenía 23 años, vivía con mis padres y mi hermanastra porque estaba ahorrando dinero para mudarme con el tiempo. Fue entonces cuando conocí a mi exnovio en el trabajo y me enamoré casi al instante. Sin embargo, él quería que nuestra relación fuera un secreto absoluto y ni siquiera me permitió contárselo a mis amigos fuera del trabajo, lo que, en retrospectiva, debería haber levantado algunas banderas rojas. Después de solo dos meses de noviazgo, decidí llevarlo a casa para que conociera a mis padres y, obviamente, mi hermanastra también lo conoció. No me di cuenta en ese momento, pero ella había sido demasiado coqueta y mona con él, pero nunca imaginé que mi ex me apuñalaría por la espalda y me engañaría con ella. Supongo que fue más o menos cuando empezaron a enviarse mensajes de texto a mis espaldas, pero yo era felizmente inconsciente de las chispas que había entre ellos y seguí saliendo con él y enamorándome aún más de él. Después de casi un año de noviazgo, decidí que quería casarme con él y le propuse matrimonio. Fue poco ortodoxo, pero le quería tanto que no pude esperar a que me lo propusiera y lo hice yo misma. Le llevé a cenar a un restaurante de lujo y todo eso, pero al final de la noche, cuando por fin se lo propuse, me dijo que necesitaba tiempo para pensárselo. Ojalá hubiera roto conmigo en ese mismo momento, pero alargó nuestra relación tres meses más, mientras me engañaba con mi hermanastra. Me disgustó que rechazara mi primera proposición, pero seguí con él con la esperanza de hacerle cambiar de opinión. Finalmente rompimos cuando, tres meses después de mi proposición, me confesó que estaba enamorado de mi hermanastra y que quería estar con ella. Y por si fuera poco, me dijo que estaba embarazada de tres meses, así que empezaría a dar a luz en un par de semanas, razón por la cual también habían decidido casarse cuanto antes. Me puse histérica y mensarse en una gran pelea con mi hermanastra, pero nuestros padres intervinieron y me prohibieron hablar de ello, pues temían que la imagen de la familia se viera arruinada por este escándalo. No tuve más remedio que obedecerles, ya que en aquel momento vivía con ellos. Celebraron una pequeña y sencilla ceremonia de boda en nuestro patio trasero con unos pocos amigos íntimos y familiares. Después, mi hermanastra se fue a vivir con mi ex. No asistí a la boda, obviamente, y pasé toda la semana anterior a la boda en una habitación de un motel barato, sin hacer nada más que beber y comer. Unas semanas después de la boda, decidí que había ahorrado suficiente dinero para poder alquilar una casa propia y también me mudé, pero eso no hizo nada por mi salud mental y caí en una profunda depresión. Me pasaba el día comiendo, bebiendo y durmiendo, e incluso dejé el trabajo porque ya no me atrevía a levantarme de la cama. Sin embargo, todavía tenía un amigo que se preocupaba por mí, mi actual marido. Él y yo éramos amigos íntimos desde el instituto, pero nunca lo había visto como una figura romántica porque era conocido sobre todo por ser el payaso de la clase. Durante varias semanas después de la boda, falté a todas las fiestas organizadas por mis amigos y me negué a responder a todas las llamadas o mensajes de texto. Pensé que se olvidarían de mí, ya que todos estaban ocupados con sus propias vidas, pero no fue así. Fue el único que se molestó en averiguar dónde vivía a través de mis padres y se presentó en mi casa. Se ocupó de mí durante las semanas siguientes, a pesar de que yo estaba malhumorada y distante. No se separó de mí ni un segundo en esas semanas cruciales y me ayudó a recuperarme. Diablos, incluso pagó las facturas por mí, ya que no tenía dinero después de dejar mi trabajo. Literalmente le debo la vida a mi marido y le estaré eternamente agradecida por lo que hizo. De todas formas, al cabo de unas semanas, acabé contándole todo lo que había pasado con mi ex y mi hermanastra y él me consoló entonces. Nunca nos juntamos formalmente. Simplemente se fue a vivir conmigo al cabo de un tiempo y eso fue todo. Nunca sentimos la necesidad de hablar del tema e incluso hoy bromeamos diciendo que nunca me invitó a salir. Pero daba igual. Eso era lo que había pasado y pensé que ya era hora de que el resto de la familia también se enterara de lo que había ocurrido en realidad. Sin embargo, antes hablé con mi marido de mi plan de desenmascararlos y él me apoyó mucho. Me dijo que, después de todo lo que me habían hecho pasar mi hermanastra y mi ex, era totalmente razonable que quisiera contarles la verdad a todos. Así que, hace un par de días, invité a toda mi familia a casa. Tuve mucho cuidado de invitar a mi hermanastra con la voz más dulce para que no sospechara nada y ella también se lo creyó. Después de que todos llegaran a mi casa, hablé primero de las cosas que mi hermanastra había estado diciendo sobre que yo le había robado sus ideas para la boda. Le recordé que nunca había tenido una boda en condiciones, dadas las circunstancias en las que se había casado. Algunos se rieron incómodamente, otros se mostraron incómodos y otros simplemente confusos. Pero yo continué. Le recordé que, ya que me acusaba de robarle las ideas para su boda y de darle tanta importancia, probablemente debería darle aún más importancia a lo que me había hecho, ya que en realidad me había robado a mi marido. Los invitados se quedaron boquiabiertos, sobre todo mis padres y mi exnovio, que se pusieron rojos. Les expliqué toda la historia a los invitados que, a esas alturas, parecían como si les hubieran servido una golosina en bandeja de plata, ya que esto sería el combustible de los cotilleos durante un buen año. Cuando terminé de contar la historia, se hizo un silencio sepulcral y nadie supo qué decir durante un minuto. Sin embargo, después de eso, mi hermanastra se levantó y literalmente salió corriendo de la casa con su marido corriendo detrás de ella. Poco a poco, todos los invitados se fueron también en silencio. Los últimos en marcharse fueron mis padres, que parecían furiosos e incluso tuvieron la osadía de exigirme que me disculpara con mi hermanastra por haberla humillado delante de tanta gente. Les dije que no iba a hacer tal cosa, ya que había intentado arruinarme la vida más de una vez y se lo tenía totalmente merecido. Mi marido también les dijo que no tenían derecho a decirme que me disculpara cuando nunca le habían dicho a mi hermanastra que se disculpara conmigo, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ella había hecho era mucho peor que lo que yo había hecho. También les echó la bronca por ser unos padres terribles que ni siquiera se molestaron en vigilarme después de que me engañaran. Esto llevó a una discusión entre ellos y entonces simplemente les dije que se fueran de mi casa si iban a ser irrespetuosos conmigo y con mi marido. Y eso fue hace casi cuatro días. No he hablado con ninguno de ellos desde entonces. Sea ciencia cierta que el resto de mi familia ya no le habla a mi hermanastra y que todos han cortado con ella. Se siente desgraciada porque es una mariposa social y no soporta que nadie le hable. Hace unas horas, recibí un mensaje de mi madre diciéndome que esperaba que yo fuera feliz ahora que había arruinado la vida de mi hermanastra, ya que eso era lo que quería desde el principio. Quiero decir que estoy de acuerdo con lo que le pase a mi hermanastra, ya que en mi opinión está totalmente justificado. Pero la acusación de mi madre me escuece, ya que pensaba que al menos ahora, después de todos estos años, por fin vería a mi lado y me cubriría las espaldas. Ahora, me siento como un idiota en esta situación. No sé si apesta ser pintado como el malo. ¿Así que ida por exponer a mi hermanastra delante de toda mi familia? Actualización 1. Mi madre sigue enfadada conmigo por hacerlo. ¿Qué hice y me culpa de haberle arruinado la vida a su hija? Ni siquiera estoy bromeando, ella está usando estas palabras exactas para hacerme sentir culpable. Me ha estado enviando mensajes de texto durante unos días, exigiendo que le diga al resto de la familia que inventé todo esto solo para vengarme de mi hermanastra porque estaba celosa. También me ha dicho que mi hermanastra y su marido están muy enfadados conmigo por lo que hice y que están pensando en cortar conmigo, lo cual no tiene sentido porque ya no nos hablamos a algo en público. Ni una sola vez nos hemos tendido la mano, a menos que estemos en un evento familiar, donde tenemos que ser civilizados el uno con el otro. De hecho, la única razón por la que fue invitada a mi boda fue porque mi madre me obligó a invitarla porque, de lo contrario, parecería raro. No sé exactamente por qué mi madre cree que le debo una disculpa, pero he decidido ignorarlo todo. Durante unos días me molestó bastante que mi propia madre se pusiera del lado de mi hermanastra, pero, sinceramente, ya me he acostumbrado. Le he contado a mi marido lo que ha pasado y él cree que lo mejor ahora mismo sería ignorarla y dejar que las cosas pasen. Y eso es lo que estoy haciendo. He terminado con ellos. Actualización 2. Por lo tanto, dos días han pasado desde la última actualización y después de publicar qué, decidí bloquear a todos ellos. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que esto había estado pesando sobre mí y me sentí tan aliviado cuando finalmente los corté de mi vida. No puedo creer que durante tanto tiempo mi madre me obligara a fingir que me llevaba bien con mi hermanastra para que la gente no las juzgara por no ser buenas madres. Ellos fueron incapaces de hacer de mi hermanastra una persona decente y, sin embargo, de alguna manera, fui yo quien tuvo que sufrir por ello. Pero sí, de todos modos, los bloqueé a todos y pensé que eso sería el final. Sin embargo, anoche vino mi madre y parecía muy decepcionada. No tenía nada que decirle, sinceramente, y después de casi cinco minutos de incómodo silencio, empezó a hablarme de cómo mis acciones habían afectado negativamente a la familia. La interrumpí diciéndole que no había familia como tal, al menos para mí. Después de casarse con mi padrastro, con el tiempo quedó muy claro que prefería a mi hermanastra antes que a mí y que todo lo que ella hiciera se le perdonaba, pero que a mí no se me aplicaban las mismas reglas en absoluto. Le dije lo mucho que me había herido a lo largo de los años y que ya no iba a disculparme ni a fingir que había terminado. Se enfadó mucho después de mi bronca e intentó explicarme que la razón por la que se distanció de mí después de su separación fue porque le recordaba demasiado a mi padre. Lo cual no era justo para mí en absoluto porque, por supuesto, yo le recordaba a mi padre, pero eso no era motivo para que empezara a tratarme como si solo fuera la hija de mi padre y no también la suya. Le dije que, aunque intentaría comprender su versión de los hechos, no podía perdonarla tan fácilmente y que necesitaba tiempo. Pero no importaba cuál fuera mi ecuación con mi madre, no iba a disculparme con mi hermanastra ni fingir que me arrepentía de lo que había hecho y se lo hice saber a ella también. Se marchó muy malhumorada y decepcionada, pero eso no se podía evitar. Ha pasado un día desde nuestra última conversación y aunque la he desbloqueado, todavía no hemos hablado. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi última conversación con mi madre y no ha vuelto a ponerse en contacto conmigo, así que supongo que no se arrepiente, lo cual me parece bien, sinceramente. Ya he asumido que prefiere a mi hermanastra y así es como ya nada de lo que yo diga o haga va a cambiarlo. Pero mi hermanastra aún no ha superado lo que hice y ha vuelto a hablar mal de mí a todos nuestros familiares. Le ha estado diciendo a todo el mundo que su marido me engañó solo porque yo era una psicópata tóxica y él encontraba su compañía pacífica. Por lo visto, le ha dicho a la gente que yo manipulaba emocionalmente a mi ex para que se quedara conmigo cada vez que él intentaba romper, lo cual es parte de la razón por la que acabó engañándome. Otra razón fue que yo le presionaba para que se casara conmigo aunque él me había dicho que aún no estaba preparado, lo que le asustó. Ahora, obviamente, nada de eso es cierto, pero mis parientes están divididos sobre a quien deben creer, ya que mi hermanastra, a diferencia de mí, es una mentirosa muy convincente. Una de mis primas me ha estado informando de las mentiras que ha estado difundiendo sobre mí y, sinceramente, es indignante que intente hacerme pasar por mentirosa cuando todos sabemos qué clase de persona es. Mi madre no va a intervenir para nada, de eso estoy segura y tampoco se lo voy a pedir porque de todas formas se va a negar a decirle nada a su hija favorita. Pero tampoco voy a dejar pasar esto porque si ella puede caer tan bajo entonces yo definitivamente puedo caer más bajo. La he bloqueado en todas las redes sociales pero, por suerte, conozco a muchos de sus compañeros de trabajo y amigos y voy a asegurarme de que todos sepan qué clase de persona es mi querida hermanastra. Es mezquino y cruel y me alegro de que por fin pueda dejar de fingir que me preocupo por ella o por sus sentimientos, ya que ella nunca se ha preocupado por los míos. Incluso mi marido cree que todo lo que hago, por insignificante y mezquino que parezca, proviene de una ira justificada. Me he visto obligada a reprimir mi rabia y mi resentimiento hacia mi hermanastra durante tanto tiempo que estaba destinada a aflorar y a salir a la luz de forma destructiva en algún momento. Y él cree que es mejor ahora que nunca, ya que ella es la que me ha estado presionando y presionando para que reaccionara durante mucho tiempo. Así que he decidido que voy a exponer lo que me hizo a cada persona que la conoce esta vez y ciertamente no va a ser bonito. Actualización 4. Así que lo hice. He publicado todo lo que mi hermanastra me había hecho con pruebas, ya que tenía algunas capturas de pantalla de los textos entre yo y mi ex e incluso algunos textos burlona que mi hermanastra me había enviado a lo largo de los años para demostrar que no estaba mintiendo. Lo publiqué ayer y mi teléfono ha estado totalmente lleno de notificaciones debido a la gran cantidad de personas que me han estado enviando mensajes de texto. Para mi sorpresa, no solo mis familiares se han puesto en contacto conmigo, sino también los compañeros de trabajo de mi hermanastra y algunos de sus conocidos que me han enviado mensajes de texto detallando sus propias malas experiencias con mi hermanastra. Por lo visto, es toda una liguna de oficina y flirtea con todos los hombres, estén casados o no y por si eso no fuera suficiente. También trata a otras mujeres como si fueran una mierda y siempre dice cosas malas de sus supuestas amigas a sus espaldas. Hasta ahora, he aprendido que es una coqueta, una cotilla y una traidora, y la lista sigue creciendo. Mi hermanastra está furiosa porque hice pública esta información y ha estado intentando llegar a mí y ha creado varias cuentas diferentes para acosarme y que retire mi publicación. Pero ella no me asusta en lo más mínimo así que el post sigue subido. Estoy segura de que ella también ha denunciado el post, así que puede que Facebook acabe quitándolo, pero yo no pienso borrarlo. Mi madre también está enfadada conmigo y me ha dicho que esperaba que lo afrontara como una mujer madura y adulta, pero que la he decepcionado y me he comportado como una tonta. También me dijo que mi padrastro estaba muy cabreado por el tipo de payasadas que había estado haciendo, ya que también estaba afectando a su reputación entre sus amigos. Así que quería que pidiera disculpas públicamente a todo el mundo y borrara mis mensajes. Y si no lo hacía, se verían obligados a apartarme también de sus vidas. Y eso significaría que toda mi herencia iría a parar a mi hermanastra. Es curioso que piensen que amenazarme con cortarme va a ser efectivo de alguna manera, ya que fui yo quien les bloqueó primero. Así que obviamente no me importa si mi padrastro me quiere o no en su vida. Me decepcionará un poco que mi madre me corte, pero como ya he dicho, he aceptado que no me quiere tanto como adora a su hijastra y estoy bien con ello. En cuanto a la herencia, yo gano lo suficiente para mantenerme y mi marido también, así que no es que estemos preocupados por el dinero. Además, cuando mi padre falleció hace unos años, me dejó mucho más dinero del que tendría mi padrastro. Así que, sinceramente, no me preocupa perder la herencia. Actualización 5. Han pasado dos días desde que publiqué el post y, joder, ese post ha acabado abriendo la caja de Pandora. En primer lugar, mis padres obviamente me cortaron cuando le dije a mi madre que no iba a quitar ese post. Intentó convencerme de que perder la relación con mis padres no merecía la pena y que vengarme de mi hermanastra no debía ser mi único motivo. Le recordé que ya casi no tenía relación con ellos, así que me parecía bien perder lo poco que tenía si eso significaba que podía vengarme de ese demonio malvado, lo que dio lugar a una pelea que acabó con ella bloqueándome en todas partes, como yo le había hecho a ella primero. Me dolió, pero da igual. Y luego, ayer, me enteré por mis otros parientes de que mi hermanastra y su marido se iban a divorciar. Estaba muy confusa sobre que había cambiado exactamente en una noche y, después de indagar un poco, descubrí a través de mi primo que, al parecer, uno de sus compañeros de trabajo que había visto mi mensaje había decidido enviar un mensaje de texto a su marido. El compañero de trabajo le había enviado varias capturas de pantalla de mi hermanastra intentando ligar con él y, como ya estaba casado, se sintió bastante incómodo. Obviamente, esto no le gustó nada. Al marido de mi hermanastra. Tuvieron una gran pelea y decidieron poner fin a su matrimonio. Él ha pedido el divorcio y la custodia individual de su hijo, lo cual es triste por el niño, pero, sinceramente, me alegro de que por fin se castigue a ambos por todo lo que me hicieron pasar. Obviamente, me he desvinculado por completo de la situación y supongo que mi hermanastra ha aprendido la lección ahora, ya que ha mantenido la boca cerrada después de ese post. Es una locura como una decisión mía de exponer a mi hermanastra acabó arruinando su matrimonio y muy posiblemente también su relación con su hijo, pero no me siento culpable por ello en absoluto. Ella se lo buscó, por lo que sé. Ha vuelto a vivir con mis padres porque en el trabajo también le están criticando por su comportamiento, así que es posible que tenga que dejar el trabajo muy pronto. Estoy aliviada porque espero no tener que lidiar con ella y sus locuras en un futuro próximo vi. Para asegurarme de estar lo más lejos posible de ella físicamente, mi marido y yo hemos decidido irnos de luna de miel esta misma semana. Nos vamos de viaje por Europa y estoy súper emocionada por lo que nos espera. Voy a quitarme de la cabeza todas estas tonterías dramáticas sobre mi hermanastra. Mis padres y mi familia durante las próximas semanas e intentaré disfrutar de mi vida al máximo. Y espero que, cuando vuelva, sea una persona mejor y más libre, con menos carga emocional. A decir verdad, ahora que por fin he terminado con mi familia, ya me siento mucho menos atascada.